Hola a todos, tenemos otra vez a Sergio aquí en el canal, va a hablar sobre su punto fuerte que es la cirugía refractiva, en este caso va a hablar de la cirugía refractiva para presbitas. En muchos casos es igual que la cirugía refractiva para operar sobre defectos refractivos monofocales, pero en otros casos pues tiene algo que puede llegar a ser diferente, eso es lo que nos viene a explicar. Le voy a ir haciendo algunas preguntas que creo que pueden ser, por lo que he ido viendo en los comentarios, creo que pueden ser útiles para todos vosotros y nada, espero que os guste el vídeo, que os suscribáis porque van a venir varios vídeos sobre cirugía refractiva, que le deis a like porque nos ayuda mucho a que el canal suba, además nos hace mucha ilusión ver que el canal va creciendo, que cada día somos más. Entonces, mi primera pregunta es ¿qué es y cómo podemos solucionar la presbicia? La presbicia no es ni más ni menos que un deterioro muscular, del músculo que permite que enfoquemos los objetos cuando intentamos leer o ver algo en cerca y la forma más clásica y sencilla entre comillas de corregirla es poniendo una gafa o con lentes de contacto multifocales que nos permiten ver de lejos y también enfocar los objetos que el músculo ya no puede enfocar. También hay una técnica que mucha gente no conocerá porque son usuarios que no saben de óptica, no tiene por qué ser lentes de contacto multifocal, se puede corregir un ojo para lejos, otro ojo para cerca, es una técnica que verdaderamente no se usa demasiado. Bueno, en cirugía refractiva sí que se usa. En cirugía refractiva puede que sí. A mí me gusta la técnica pero no se suele hacer porque pues sí que requiere cierta adaptación por parte del usuario y normalmente la gente quiere ver bien desde el principio y esto pues requiere adaptación porque estás viendo con un ojo de lejos, con otro de cerca y con cada ojo al mismo tiempo estás viendo borroso en la otra distancia, entonces es un poco lío. Pero bueno, que no solamente está la gafa y la lente multifocal, como decía él, sino también esa técnica de la que ya hablaré en un próximo vídeo. Entonces, ¿cómo podemos, aparte de estas técnicas, solucionar la presbicia? Cuando se intenta solucionar la presbicia siempre en la clínica con cirugía refractiva, aparte de la presbicia se tiene que venir acompañado, digamos, de otro efecto refractivo, ya sea miopía o hipermetropía, es decir, la presbicia, cuando no se usan gafas de lejos, en principio no se opera. Si eres hemétrope, no tiene sentido que te operes para cerca porque entonces de lejos vas a necesitar gafas y sería una bobada. No se operan los pacientes que son completamente hemétropes. Entonces podemos hablar de dos tipos de cirugías, o una cirugía en la que se extrae el cristalino, una facomulsificación, y se introduce una lente multifocal, una lente intraocular multifocal, que digamos sería algo definitivo y que ya nos valdría para toda la vida. No quiere decir que en un momento determinado, para ciertas circunstancias, no podamos necesitar también una gafa mayor. Una gafa que nos dé ese poco que nos hace falta para eso en concreto. Sobre todo para cosas pequeñas o durante mucho rato leer detalles en cerca. Y otra opción es la cirugía refractiva corneal, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es un poco más compleja y no es tan definitiva como la lente intraocular. Vale. Antes de pasar a otras preguntas, ¿en qué se basa exactamente esta cirugía? Porque me interesa, porque no es que no lo supiera, pero es verdad que como yo no estoy tan metido en el tema como tú, no sé muy bien cómo hacéis para operar la córnea y hacer que una persona pueda ver, o sea, pueda tener como tallado, por así decirlo, en la córnea, como si fuera, por ejemplo, un progresivo, un cristal progresivo, donde te hacen el tallado y puedes ver de lejos por una parte y de cerca por otra. ¿Cómo lo consiguen en las gafas? Eso, claro, nuestro ojo se mueve donde nosotros miramos, por lo tanto no podemos tallar la córnea igual que si fuera progresivo, porque un progresivo se basa en que según vamos mirando, se van cambiando los focos. Entonces aquí lo que se hace es jugar un poco, primero, con la monovisión que has hablado antes, se deja un ojo un poco miope y el otro completamente a cero para que ese ojo vea mejor en cerca. Y en segundo lugar, se modifican las aberraciones del ojo para que se genere una pseudomiopía a partir de estas aberraciones y que la profundidad de foco sea mayor y nos permita una mejor visión en cerca. Generalmente se combina las dos cosas, un poco de monovisión más la variación en las aberraciones. Y haciendo que esa distancia de enfoque que tienes sea un poquito mayor y te permita leer bien, aunque a lo mejor en un momento dado te tienes que poner una gafa para ver algo un poquito mejor. Y el inconveniente, digamos, la limitación que sí que tiene este tipo de cirugía es que es algo muy concreto para un tiempo determinado, porque esta aberración esférica corrige a lo mejor dióptima y media, pero no va a ir corrigiendo según va subiendo la graduación en cerca, cosa que por ejemplo en la entidad ocular no tendríamos este problema. Entonces, ¿para qué tipo de persona le puede servir este tipo de cirugía? A ver, esta cirugía reflectiva está indicada en pacientes presbítas razonablemente jóvenes, 45, 42, hasta los 50 más o menos, algunos más de 50, 54, y que son hipermétropes. Que ellos sin gafas, en cerca no ven absolutamente nada, que es la característica fundamental del hipermétrope, y en lejos pues tienen series de dificultades. Entonces, aunque realmente su visión en cerca no sea maravillosa, comparado con la situación en la que estaban antes, hay mucha diferencia. ¿Y después para mejorar su situación, ya sería implantando una lente intraocular para ayudar a eso? Bueno, no, en esa situación, si la elección ha sido esa, hay que siempre se le avisa al paciente, o siempre nosotros le avisamos al paciente, que eso va a ser durante un tiempo determinado, que posteriormente va a necesitar una gafa que le ayude un poco en cerca, y sobre todo que va a ser para circunstancias muy cotidianas, pues ver el móvil, leer algo puntual, estar en el ordenador, quizás si quiera leer un libro durante dos horas, necesite una ayuda de una gafa. Como siempre, este tipo de cirugías, tanto una como la otra, es para gente que no esté a gusto con las gafas, que no se pueda poner lentillas por el hecho que sea, bien por su trabajo, bien por el... Que quiere quitarse la gafa. Que quiere quitarse la gafa, porque normalmente con gafa, con lentilla, pues oye, vas cambiando las gafas, y tú vas teniendo siempre tu graduación. Sí, ¿no? Y hay mucha gente que, como hipermetrope que es, no ha llevado gafas nunca jamás de los jamases, nunca ha llevado lentillas, y a partir de los 42, 43, se empieza a notar la presbicia, empieza a notar la vista de la hipermetropía en lejos, y como no han llevado gafas nunca, ni lentillas, no quieren llevar gafas. No quieren llevar gafas porque no se van a acostumbrar, o tienen miedo, o bueno, miedo a ver ahora, no me hago a las gafas, esto... Eso es el prototipo, digamos, de paciente que viene con este tipo de deseos y de peticiones. ¿Y son jóvenes todavía, sobre todo, para ponerse en regular? A ver, yo sinceramente no sé el precio exacto, porque depende mucho de la clínica en la que estás, y yo estoy en la parte clínica quirófano, y no es algo que yo maneje habitualmente. Si es una cirugía de láser refractiva corneal, como hemos hablado anteriormente, pues puede haber una horquilla, dependiendo de la clínica, de la ciudad, que esto es muy importante también. Yo vengo de Madrid, quizás sea algo más... Tengo unos precios distintos. Bueno, puede haber una horquilla de entre 1.200 por ojo hasta los 3.000, 3.000 y pico, 4.000, que se puede ir una lente intracular. Depende del tipo de lente, depende de la serratriz... Más que nada esta pregunta la hago porque muchos suscriptores preguntan, me imagino, y siempre tengo que poner, depende del sitio, depende tal. Entonces, diciéndolo ya en el vídeo, pues ya saben que todo va a depender de dónde estén, del prestigio de la clínica, del tipo de cirugía que te quieras hacer, depende de muchas cosas. Yo más o menos pienso que van por ahí los tiros, pero sinceramente no tengo ninguna seguridad. Igual te puede costar 1.200 euros por ojo que 3.000. Así que más o menos se mueven esa horquilla, pero que no lo podemos hacer. Efectivamente, no lo podemos saber porque tiene muchos factores de los que depende y yo no me muevo además en esos temas administrativos, digamos. Vale, para quitarle un poco el miedo a todos los que me estáis viendo y quisierais hacer esta cirugía, ¿cuánto tiempo dura la cirugía de presbicia? Bueno, como hemos hablado antes, depende de la cirugía que sea, pero por establecer algo más o menos intuitivo que nos pueda servir para las dos cirugías, pongamos un tiempo estimado de unos 15 minutos desde que a uno le tumban en la camilla hasta que sale fuera. 15 minutos con el láser serían los dos ojos, 15 minutos con la cirugía de lente intraocular quitando el cristalino sería un ojo. La cirugía refractiva se pueden hacer los dos ojos el mismo día. La cirugía de extracción de cristalino e introducción de lente intraocular es un ojo un día y a la semana siguiente el otro ojo. O sea, que estamos hablando de que el mismo día podemos operar de cirugía láser, pero ¿y si algo saliera mal? Bueno, es la única cirugía intraocular que se puede realizar el mismo día porque es una cirugía totalmente externa, no se entra dentro del ojo. Entonces, las complicaciones intraoperatorias graves no existen. No existen. Son mucho menores que en una cirugía intraocular. En una cirugía intraocular si entra una infección dentro del ojo las consecuencias pueden ser muy graves y mucho más difíciles de solucionar, mientras que una infección, digamos que es algún evento muy extraño, una infección en una cirugía refractiva corneal puede desembocar en una conjuntivitis como podemos coger en cualquier momento de nuestra hora. Pues eso simplemente con un antibiótico pues se termina casado y ya está. Por eso es la única cirugía ocular que se puede realizar los dos días el mismo ojo. Los dos ojos el mismo día, perdón. Los dos ojos el mismo día, no los dos días el mismo ojo. A ver, las complicaciones inmediatas más graves que puede haber es una infección intraocular que se produciría en la extracción del cristalino, introducción de lente, que eso sí que puede tener consecuencias muy graves porque son las soluciones con antibióticos intraoculares y es un cuadro que puede ser más complejo. ¿Eso suele ocurrir o no? No, es un porcentaje, sinceramente ahora mismo no vale el porcentaje. El porcentaje no lo sabes. Igual es verdad que también ha sido culpa mía al decirle que tenía que venir, que hubiera mirado un par de datos o tres, pero bueno, es que yo quiero que este tipo de cosas sean así. Tampoco yo quiero hablar con la experiencia que él tiene, con el día a día, etc. No me hace falta tampoco datos académicos que para eso te vas a internet y hay un montón de datos. Yo en los 7, 8 años que llevo trabajando en clínica creo que he visto un caso. Vale, o sea que es muy difícil que puedas tener un problema grave a raíz. Más que nada lo pregunto para que la gente también se quite un poco el miedo. Estamos hablando siempre, claro, de consecuencias inmediatas. Luego a largo plazo, si estamos hablando de una cirugía refractiva corneal, pues las complicaciones de las que ya hemos hablado en otros vídeos, que hay que poder generar... Pero bueno, que igualmente son complicaciones extrañas si el preoperatorio ha sido el correcto, como se da por hecho siempre que a una persona se lo opera. O sea, que si todo se ha hecho bien, en teoría, y las pruebas se han hecho bien. Es decir, he oído casos, que tú me dirás sí o no, pero yo he oído casos en los que ha habido personas que han ido a hacerse pruebas. Es que no quiero hablar, no sabiendo, sino no quiero decir algo que se pueda malinterpretar. Ha habido personas que han ido a una clínica a hacerse las pruebas para someterse a una cirugía refractiva, no de presbicia, de cirugía para miopía, y le han dicho que sí, que se puede operar, que no hay ningún problema. Y por H o por B, esa persona ha dicho, bueno, voy a pedir una segunda opinión. Ha ido a otra segunda clínica, que le habían dicho que era mejor, que tenía más prestigio, que bla, 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 bla. Y le dijeron que ni de broma se operara, al menos con cirugía refractiva, porque tenía un grosor corneal muy límite y que podía degenerar el día de mañana en problemas, consecuencias, etc. Entonces, este tipo de cosas es lo que a mí me da miedo. Yo no sé si ocurre o no ocurre, depende también un poco, porque lo hablamos en un vídeo, de la moralidad del médico, o de la clínica, o de cómo trabaja en la clínica, pero sí que es cierto, lo sé por experiencia, que ocurre. Que hay gente que tiene miedo porque dice, ¿y si voy? Y me dicen que me pueden operar por sacarme el dinero, porque al final, es un negocio. Sí, es un negocio igual que todo aquello en lo que vamos, que es decir, entramos a una tienda que vamos a comprar un vestido y nos dicen que ese vestido nos queda muy bien y luego nos queda muy mal. Y luego a lo mejor nos queda muy mal. Lo que pasa es que evidentemente estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando de la salud. Me dio un vestido en los zapatos, pero bueno, a lo mejor lo podemos llevar también al terreno de un fisioterapeuta o de que te dice, yo te voy a quitar esto dándote un masaje y luego al final tardas la semana y media en quitársele porque no se te quita. Por lo que sea. Pero yo lo que sí que creo en esos casos es que muchas veces que quizás esa persona cumple ciertos requisitos, pero hay gente también que es más estricta o menos estricta. Me explico. Sí. Si por ejemplo, hay cinco parámetros, cinco parámetros que si surgen estos cinco parámetros no te puedo operar. El sexto es, bueno, es sospechoso, pero no pasa nada si operas. Y el séptimo, por ejemplo, es pues, bueno, lo mismo, está justo justo en el límite y ahí la comunidad científica a lo mejor dice que con esos parámetros se puede operar, pero hay cirujanos que dicen, yo si hay una minimísima duda, cualquiera de estos siete parámetros sale positivo, ya no entero. O positivo, no positivo, sino en el límite. Bueno, en el límite. En el límite. Yo sé que evidentemente si sale negativo no debería operarse, pero si sale en el límite que la comunidad científica dice, si sale este valor justo en el límite no pasaría nada si se opera, pero hay cirujanos que dicen, yo si esto sale en el límite... Prefiero no pillarme y que todo salga siempre bien. Yo quiero creer que en esos casos, en ese caso que me comentas es algo de este estilo. Yo creo y quiero estar convencido si es algo así. Yo no sé tanto como tú de estos temas, entonces yo no me quiero mojar en este aspecto, pero sí que sé que hay gente que dice, a mí, incluso me he encontrado con gente a través del canal de YouTube ya que, pues conozco a mucha gente que, pues es que me operaron, me dijeron que no iba a tener ningún problema, me dieron a firmar una serie de cosas, pero al final, pues tengo ojos secos desde hace año y medio, pero hay que también tener en cuenta que no estamos hablando de una ciencia exacta. Dos más dos, por desgracia, no siempre son cuatro, pero no en oftalmología, sino en cualquier aspecto de la medicina. Uno dice, cree que por los parámetros está todo dentro de la normalidad, se puede operar y luego, por desgracia, hay ciertos casos que son los que realmente no se puede hacer nada y no se puede decir que se llama la praxis que sin saber por qué surge algún problema, surge alguna complicación. Igual que ocurre, pues eso, en otro tipo de cirugías, vaya que no es una ciencia exacta. Sí, no tiene por qué cirugía ocular. La anatomía es, a ver, no es una ciencia exacta, es que cada cuerpo pues se ha evolucionado de una manera y yo entiendo que, lo que pasa es que sí que es cierto que igual que yo le pongo mucho énfasis a la hora de que la gente me dice, pues tengo tres dioptrias y media, tal, me dices que me opero, o sea, me aconsejas operarme. Yo siempre digo, si estás bien con gafas o lentillas, no te andes operando, o sea, yo siempre digo eso porque sé que aunque la probabilidad es baja, hay probabilidad de que haya alguna complicación. Tal vez lo que yo hago, los médicos no lo hagan. O sea, yo creo que no lo hacen porque si no... Claro, aquí habría una discusión que podríamos estar mucho tiempo. No vamos a estar mucho tiempo porque ya estamos acabando. En primer lugar, si a ti te viene un paciente y te pregunta como profesional, viene porque tiene una duda. Si va ya a un centro estalmológico a hacerse las pruebas, va porque su intención es... Es operarse. Es operarse. Entonces, sí que es cierto que aquel ojo que no se toca es un ojo más sano que está modificado. Pero es igual que si sale uno a la calle y le cae un tiesto en la cabeza. Si no sale a la calle, no le va a caer ese tiesto en la cabeza. Bueno, pero eso podemos decir otra cosa en casa. Ese tiesto no le va a caer. Es a lo que me refiero. Que no... Sobre todo porque sé que en los medios de comunicación últimamente salen... Sí, he oído un par de cosas. No todo, pero he oído un par de cosas. No, pero sí que es cierto que en los medios de comunicación últimamente hay cierta asociación que tendrá sus razones y por supuesto son muy respetables que se está haciendo oír quizás en este momento por circunstancias no las desconozco más en los medios de comunicación que en otras épocas. Sobre todo no crear una alarma. Es verdad que hay casos documentados en los que la gente no queda como se prevé pero hay que saber cuánto es ese número en realidad con respecto al volumen de cirugías que se realiza. Eso es verdad. Pero yo siempre considero que una cirugía refractiva que además es que nos estamos metiendo ya en un montón de temas. Hemos cambiado un poco de tema pero bueno, creo igual de interesante. Me gusta, sí. Una cirugía refractiva para mí en el 99% de los casos es una cirugía estética y hay un porcentaje que no sé si es un 1 o un 10, no lo sé. Es bastante más de un 1 y un 10. Hay un porcentaje de gente que dice me quiero operar porque no aguanto las gafas porque me pesa mucho y me está ya desviando el tabique, porque tengo 19 dioptrias porque les da las gafas aquí. Pero mucha gente se opera porque dice no me gustan las gafas, me incomodan. Bueno, te incomodan las gafas pero las puedes llevar. O sea, a lo que yo voy es te someterías a una operación que puede tener complicaciones aunque sea una de cada un millón ya puede tener complicaciones. Claro, sí. Yo siempre digo lo mismo. Eso está claro. Yo siempre digo lo mismo. Echamos la lotería. No, pero no, es que... No, yo echo la lotería... Lo primero que quiero dejar muy claro que esto no es echar la lotería. No, pero me vas a entender cuando yo te diga yo echo la lotería con la fe y la esperanza de que me va a tocar y hay una posibilidad entre 45 millones de que me toque y la echo. La posibilidad de que tengas una cornea irregular o cualquier otra complicación es menos. O sea, es más de uno entre 45 millones. A lo mejor es uno entre 10.000. Entonces, puede ocurrir si la gente supiera verdaderamente que tiene más... que tiene unas probabilidades viables, por así decirlo. No va a ocurrir, pero puede. A lo mejor la gente diría pues me lo voy a pensar. Pero es que tú estás partiendo la base que estás dando por hecho que la gente no lo sabe, cosa que no es así. Una persona cuando se va a someter a este tipo de cirugía se avisa y se avisa... No, no se avisa. Tiene una serie de consentimientos en la que viene todo este tipo de información. Pero ese es el problema que el consentimiento informado muchas veces se lee por encima. Ya, pero eso ya... Eso es culpa del... Eso ya es problema del paciente porque no lo lee. Lo hacemos todos con la letra pequeña de no sé qué y vamos y firmamos. Cuando me hacen una tarjeta de crédito y no leo la letra pequeña bueno, pero cuando es mi salud debería de leerla. De hecho yo la leería porque además me dedico al mundo de la visión. Eso es. Pero sé que hay mucha gente que bueno... Venga, vale. Y lo firman. No digo que se lo pase por encima tampoco, pero que no le presta tanta atención a lo que sí que viene ahí que yo sé que en el consentimiento informado viene todo bien explicado. Por eso, pero es que en eso ya no puede hacer nadie nada más que la persona que va a ser operada. La parte médica y la parte clínica y la parte administrativa también es darle información. A partir de ahí lo que se haga con esa información quiero decir ya no depende del ámbito médico. Pero tú crees y ya con esto vamos a acabar y ya vamos a pasar a las otras dos preguntas que teníamos. ¿Tú crees que además de dar el consentimiento y decirle léetelo bien porque es importante que tengas todas las dudas resueltas y aquí viene todo resuelto? ¿No sería importante también que el médico diera una pequeña charla de dos minutos en plan porque date cuenta que puede ocurrir esto, 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 esto? Porque la gente a lo mejor no sabe leer pero hay más gente que sabe escuchar y cuando se lo dice una persona dice ostras, pues eso yo no lo había planteado. Pregunto. Al final eso da exactamente igual porque las palabras se las lleva el viento. El doctor puede estar el médico en cuestión el cirujano puede estar media hora explicándolo que a lo mejor ese señor sale por la puerta y o no se ha enterado o dice que no se ha enterado o dice que es que no se lo dijeron eso es algo que nadie puede saber. la única forma feaciente, legal y real de saber que alguien es dándole algo que lo firme porque si lo firme porque leerlo no sabemos si le va a leerlo pero firmarlo lo ha firmado por lo tanto su obligación también es leerlo entonces bueno entramos en un terreno muy complicado pero sí que me sí que me gustaba también conocer un poco su opinión porque él yo me dedico a la óptica no clínica entonces me dedico a las gafas las lentillas y él se dedica justo a todo lo contrario a quitarme entre comillas el trabajo a mí y yo a él porque si yo convenzco a alguien para que se haga una gafa esa persona durante los próximos tres o cuatro años ya no se va a operar entonces estamos un poco no tiene nada que ver o sea nosotros somos amigos y esto no lo hemos pensado nunca pero que me viene bien saber cómo piensa una persona que se dedica a esto día a día cómo ve las cosas y bueno a ver no es cierto que la mayoría de la gente tenemos muchos pacientes muchísimos pacientes que van o porque tienen que ver las oposiciones o porque no toleran las lentes de contacto que es algo que siempre sé que tú lo dices Jesús y nosotros no insistimos siempre que vemos un paciente que se pone la lentilla no abuses de las lentillas si abuses de las lentillas tarde o temprano te veremos por aquí pero efectivamente te veremos por aquí y a lo mejor no puedes operarte entonces muchas veces es gente de este tipo de todas formas aunque le molesten las gafas aunque se le marquen aunque sea una tontería esa persona si quiere operar si va a ser más feliz ¿por qué no se va a poder operar? sí, sí no, por supuesto teniendo toda la información entonces lo que a mí verdaderamente me da miedo es toma léetelo fírmalo y que la gente pues no le quede claro no sepa verdaderamente lo que puede ocurrir entiendo también entiendo que el médico no se va a poner a enseñarle a esa persona no, sí depende mucho fotos de una córnea sí vale, vale es que yo no lo sé pero yo entendería que no porque oye, también depende mucho el caso de los conocimientos que tenga la persona con la que estás hablando hay gente que viene gente joven o no tan joven que viene a la clínica pues con un dossier que se ha estudiado por internet y qué pasa si esto entonces a esa persona tienes que explicarle pues muchas cosas los pros, los contras más detallados menos detallados y hay otros pacientes que a lo mejor no puedes entrar en tanto detalle pues porque no te lo demandan porque no lo quieren porque están los cecos con operarse y les da igual todo no, porque no lo entienden si no lo entienden intentas explicárselo pero hay gente que les da igual que siempre ellos quieren operarse y vienen a operarse entonces la forma que tenemos y no hablamos de formas legales sino forma de realmente intentar llegar a la gente gracias a Dios que en España hay poca gente que no sepa leer o nadie bueno, muy poca gente que no sepa leer la forma que hay más sencilla de llegar a las personas es informándoles mediante un consentimiento que ellos tengan que dar fe que lo han leído a partir de ahí es responsabilidad del paciente me ha venido bien conocer un poco el punto de vista de una persona que trabaja en una clínica operando porque creo que es importantísimo yo lo veo todo de una manera y estoy muy sesgado por mi trabajo y posiblemente yo también esté sesgado posiblemente también un poco entonces nos encontremos en un punto y bueno pues estamos haciendo este pequeño debate con la presbicia no tiene mucho que ver esto pero bueno está bien bueno ya lo hemos introducido aquí y ahora voy a hacer dos preguntas muy rápidas y ya despedimos preoperatorio que hay que hacer para este tipo de cirugía en general es un preoperatorio sencillo primero dejar de usar lentes de contacto cuanto más tiempo previo mejor mínimo una semana si son rígidas un poco más nosotros por ejemplo si te operas y uno se hace unas pruebas y se va a operar dos semanas después que ya no usa lentillas por ejemplo y simplemente tres días antes comenzar a echarse unas gotas antibióticas y antiinflatorias no tiene mayor preparación salvo que el paciente por lo que sea quiera realizarse una pequeña sedación para operarse porque se pone muy nervioso entonces ya hay que citar con el estesista hacer una serie de pruebas pero si no en el 99,9% de los casos lo normal es unas gotas tres días antes y el postoperatorio es se te pasa lo antes posible estás al final seis meses hasta que no terminas de ver bien hasta que no te adaptas supongo que también dependerá un poco de la técnica sobre todo depende de la técnica la monovisión pues yo sé que hasta que te terminas de adaptar a lo mejor tardas un poquito más no lo sé depende muchísimo de la técnica si la técnica primero si es reflectiva corneal pues depende de si se ha hecho con PRK o se ha hecho con LASIK o se ha hecho con SMILE bueno con SMILE es más complicado porque es que realmente son hipermetropes pero bueno con PRK pues tardan bastante más en recuperarse porque tiene que regenerarse la córnea y nosotros no consideramos que un paciente está como tiene que estar hasta los tres meses con PRK hasta los dos meses dos o tres meses con LASIK y las lentes intraoculares multifocales llevan un proceso de adaptación cerebral que puede durar igual que en la monovisión aproximadamente un mes más o menos ¿de acuerdo? pero lo que sí que es muy muy sencillo también es el posopoyador inmediato salen allí sin el ojo con el ojo libre sin taparse salvo quizás una lente de contacto en algún tipo de cirugía corneal para evitar que haya contagios y esas cosas no, la lente de contacto es hasta que se regenera en la PRK por ejemplo o en un LASIK donde trabajo yo ponen una lente de contacto también simplemente que se retira al día siguiente es para dormir esa noche y nada gotas durante depende de la técnica también depende de la cirugía pero va de dos semanas a un mes y en principio no debe haber dolor vale o sea que si cursara dolor en algún momento pues sí que se acude otra vez y se dice oye me está doliendo algo o algo puede estar pasando y que son muy importantes son las revisiones que se pautan protocolarias después de la cirugía que siempre es al día siguiente generalmente depende de técnicas a la semana o a las dos semanas y luego lo mismo depende de la técnica pues al mes o a los 15 días pero se pautan una serie de visitas para ir viendo que todo va bien que todo va correcto espero que te haya gustado el vídeo que le hayas dado a like si ha sido así si te ha gustado suscríbete para poder estar enterado de todos estos vídeos que vamos a ir subiendo sobre cirugía refractiva y sobre temas oculares en general dar las gracias a Sergio por haber venido hasta aquí encantado de estar en tu casa Jesús a grabar y nada nos vemos el martes que viene en el próximo vídeo hasta luego adiós y suscríbete dale alaik alaik y suscríbete Adiós.